Ahora van a ver Ahora van a ver Ahora van a ver Estoy llorando en la habitación Tu voz en lugar de arreglar tu oro Y ya te fue con un chico rico En un auto bonito Índigo un momento Por la plaza la vi pasar Va paseándose con él Voy a pegarme de ese marica Voy a llenar el cuello Me pongo mi caldita Sufre el dolor Y devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre todo lo pica pica Sufre el dolor Y devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre todo lo pica pica Deveme a mi chica Y devuélveme a mi chica Entre todo lo pica pica Sufre el dolor Y devuélveme a mi chica Y devuélveme a mi chica Y ahora vamos a continuar con las palmas de la mesa A ver la familia con alegría vamos a votar Y ahora vamos a continuar con las palmas de la mesa A ver la familia con alegría Vamos a continuar con las palmas de la mesa Vamos a continuar con las palmas de la mesa A ver la familia con alegría Vamos a continuar con las palmas de la mesa A ver la familia con alegría 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 No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con respeto, lo que tienes que hacer es cantarle Si te buscas para conquistarse, no valgas tener tiempo en palabras, lo que tienes que hacer es besarse y después la 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 clima era y me gusta que me quiera, así como es, así como es Así como es, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal, azúcar, pimienta y sal Otro de los temas, que no se graba, gracias, muy amables De tenerte en mis corazones, tú citarías palabras de amor Ansiedad, de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento, si no son verdad, si no te da el mar Y el lengua adormecido, es de lamento, así como es, el lenguaje Tal vez esté llorando mi pensamiento, así como es, si no te da el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!